¿Qué es la ecuación contable? Señores estudiantes este momento vamos a revisar el tema relacionado con la ecuación contable en contabilidad tenemos esta herramienta básica que nos va a permitir medir los cambios del activo pasivo y patrimonio la ecuación contable se la presenta mediante una fórmula que es el activo es igual al pasivo más el patrimonio de manera general el activo podemos comentar que es todo lo que tiene la empresa a su favor como por ejemplo el dinero en efectivo el dinero que tiene en las cuentas bancarias las deudas pendientes de cobro que tiene mercaderías en el caso de una empresa comercial todo lo que es los activos fijos, vehículos, muebles y oficina equipos de computación etcétera todo esto le pertenece a la empresa y de alguna manera va a generar un beneficio económico futuro en cambio el pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa es decir las deudas que ha adquirido para poder operar como por ejemplo préstamos bancarios hipotecas por pagar deudas que tenga con los proveedores documentos por pagar cuentas por pagar etcétera y dentro del tercer elemento de la ecuación contable tenemos el patrimonio el patrimonio va a constituir en inicio los aportes que han realizado los socios para constituir una empresa y en la ecuación contable lo podemos obtener por la diferencia entre el activo menos el pasivo también nosotros tenemos los el nuevo con los nuevos conceptos diríamos de lo que es activo y pasivo de acuerdo a lo que se especifica actualmente en las normas internacionales de información financiera el activo decimos que es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos como les había mencionado todos los rubros que consten dentro del activo tienen que ser aquellos que nos van a generar un beneficio económico en el futuro en cambio el pasivo es una obligación presente en la empresa asimismo surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos y el patrimonio es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos sus pasivos como les había comentado activo menos pasivo igual patrimonio para demostrar el funcionamiento de la ecuación contable hemos puesto aquí algunos conceptos que representan tanto el activo como el pasivo el dinero en efectivo habíamos dicho es un valor a favor de la empresa es un activo y hemos colocado como ejemplo el valor que se dispone cinco mil dólares en equipos de computación seis mil que también representa un activo y artículos para la venta en un caso de una empresa comercial tenemos un total de diez mil dólares es decir si aquí brevemente realizamos la sumatoria en el activo disponemos un total de veintiún mil dólares aparte de eso la empresa tiene una deuda con un prestado con un banco que representa un préstamo bancario por pagar está adeudando el valor de cinco mil dólares con estos datos que tenemos aquí queremos presentar la ecuación contable que nos quedaría de la siguiente manera de manera global el activo tenemos en caja cinco mil equipos de computación seis mil mercaderías diez mil es decir todos estos valores y bienes a favor de la empresa que le van a generar un beneficio económico futuro totalizan veintiún mil aparte el otro rubro que conforma la ecuación contable es el pasivo y en el préstamo bancario por pagar tenemos esta deuda de cinco mil por lo tanto para determinar el tercer elemento de la ecuación contable que es el patrimonio obtenemos por la diferencia del total del activo menos el pasivo y nos queda dieciséis mil siempre en la ecuación contable tiene que existir la igualdad del activo es igual al pasivo más el patrimonio tal como consta a continuación entonces ahí de manera resumida con los datos que acabamos de presentar la ecuación contable la tenemos conforme está en la pantalla otro ejemplo de la ecuación contable tenemos que una empresa dispone de manera global cinco mil cincuenta y cinco mil dólares en las diferentes rubros que habíamos mencionado que conforman el activo como habíamos dicho puede ser caja puede ser dinero depositado en cuenta bancaria cuentas por cobrar mercaderías activos fijos etcétera hemos puesto un total de cincuenta y cinco mil y también tiene varias deudas u obligaciones con terceras personas de treinta mil por lo tanto para presentar la ecuación contable en el activo tenemos cincuenta y cinco mil el pasivo treinta mil y en el patrimonio la diferencia en el activo menos el pasivo serían los veinticinco mil dólares el tratamiento de la ecuación contable en contabilidad realmente es muy importante porque de alguna manera ya nos permite ir adentrándonos en los conceptos de estos términos contables como son el activo pasivo y patrimonio por lo tanto es importante poder identificar los diferentes rubros que van en cada uno de estos elementos de la ecuación contable esperamos que esta explicación sea de utilidad en el tema relacionado con la ecuación contable gracias 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 gracias